La mano es una estructura vital para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y puede presentar alteraciones en muchas y variadas circunstancias. Lesiones congénitas, traumáticas, infecciosas, vasculares, neoplásicas o degenerativas. En las manos, además, pueden manifestarse alteraciones vinculadas a patologías sistémicas, por lo cual la exploración de la mano reviste gran importancia en la práctica clínica diaria. Debe examinarse tanto con la vista como con el tacto, es decir, la inspección y la palpación, aparte de sus movimientos y pruebas clínicas vinculadas con estructuras específicas. Por ejemplo, la lesión proximal del nervio radial producirá la caída de la muñeca por falta de inervación motora a los músculos extensores. En caso de afectación distal del nervio mediano, se verán alterados los movimientos de rotación y oposición del pulgar, mientras que la alteración motora, producto de la lesión del nervio cubital, producirá una deformidad conocida como mano del predicador activa, a diferencia de la mano del predicador pasiva que se observa en las lesiones del nervio mediano. Deberá verificarse en la inspección la posición global de los dedos, los ejes de la mano, la temperatura, el color, la presencia de deformidad, las alteraciones de la piel y de las uñas, además de las masas musculares, principalmente en las eminencias tenar e hipotenar. En primera instancia deben examinarse los movimientos de flexión y extensión de la muñeca contra resistencia. La presencia de dolor no sugerirá lesión tendinosa. En relación a la mano propiamente dicha, es importante verificar la capacidad de extensión y flexión completa de los dedos, observando las caras dorsal, ventral y laterales de la mano. También deben explorarse los movimientos de flexo de extensión contra resistencia del pulgar. El dolor que aparece durante el movimiento de extensión orientará hacia la afectación del músculo extensor corto y abductor largo del pulgar. El dolor a la flexión es más raro y sugerirá afectación del tendón del músculo flexor propio del pulgar. Otra prueba que puede realizarse cuando existan dudas sobre la afectación de los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar en su paso por los canales de la cara lateral de la muñeca, conocida como tenosinovitis de Kerbein, es la realización de la prueba de Filkenstein, que se realiza pidiéndole al paciente que flexione los dedos sobre el pulgar en aducción, realizando el examinador la flexión lateral, aducción o desviación cubital, de la mano en sentido cubital. Esta maniobra producirá un dolor muy intenso en este caso. Luego de ello podrán valorarse las funciones globales de la mano en relación a la posibilidad de realizar la pinza, el puño, la garra y la oposición del pulgar. Con respecto a la exploración motora, podemos explorar la fuerza del abductor corto del pulgar, pidiendo al paciente que eleve verticalmente el pulgar con la mano plana supinada. El examinador se opone a este movimiento. Para explorar la fuerza de oposición del pulgar, se pide al paciente que oponga el pulgar al dedo índice, mientras el examinador intenta separarlos. Debemos recordar que el miembro superior está inervado por las raíces nerviosas de C5 a D1 a través del plexo brachial. En la mano, la raíz C6 inerva la piel sobre el pulgar y la C8 la del meñique. La distribución de la raíz C7 para los dedos centrales es variable. Al explorar la sensibilidad, las mayores diferencias pueden demostrarse a lo largo de las líneas axiales, recordando que puede haber superposiciones por adyacencia. Para explorar la sensibilidad táctil, se pide al paciente que cierre los ojos y localice un estímulo realizado sobre la piel con una torunde de algodón. Para explorar la sensibilidad dolorosa, se hace lo propio con una aguja presionada sobre la piel sin lesionarla. La sensibilidad profunda puede explorarse apoyando sobre la piel un diapasón al que se hará vibrar. Ello se hace por lo general sobre el dedo índice. La sensibilidad cortical, para explorar las lesiones de la corteza sensitiva, que localiza con precisión los estímulos, puede evaluarse aplicando presión al mismo tiempo en dos puntos separados de la piel, recogiendo información sobre la distancia mínima en la que es capaz el paciente de reconocer estímulos por separado. La estereognosia se evalúa pidiéndole al paciente que reconozca un objeto por palpación, manteniendo los ojos cerrados. Y la topognosia se puede evaluar pidiendo al paciente que reconozca qué parte del cuerpo es estimulada manteniendo los ojos cerrados. Podrá evaluarse también la integridad de los nervios mediano, cubital y radial con el objeto de detectar patologías que los afecten. En relación al compromiso del nervio cubital, el que atraviesa desde el antebrazo a la mano a través del canal cubital o de bullón, puede alterar la sensibilidad de los dedos meñique y anular. La lesión de dicho nervio provoca debilidad. La exploración comprende la evaluación de los músculos interocios palmares y dorsales con la mano extendida. Se pide al paciente que realice movimientos de aducción-abducción de los dedos mientras el examinador se opone a los mismos buscando debilidad e hipotrofia, especialmente a nivel del primer interocio dorsal, entre el segundo y el tercer dedo. El signo de Froment permite valorar el aductor corto del pulgar, también innervado por el nervio cubital. Se pide al paciente que sostenga un papel entre el pulgar en aducción y el índice. Es positiva cuando se flexiona la falange distal del pulgar al tratar de quitar el papel. Esto es debido a la debilidad del aductor y al empuje sin oposición del flexor largo del pulgar. En relación al nervio mediano, su compresión a nivel del túnel del carpo produce el denominado síndrome del túnel carpiano. Este síndrome se pone manifiesto por la presencia de parestesias, sensación de hormigueo y pérdida de la sensibilidad, en las regiones de la mano que inerva este nervio, principalmente sobre la eminencia tenar y el primer, segundo y tercer dedo. Puede examinarse mediante la exploración de la sensibilidad y mediante las pruebas de TINEL y FALEN, que intentan reproducir los trastornos sensitivos por el compromiso del nervio a dicho nivel. La prueba de TINEL consiste en percutir la cara ventral de la muñeca en la proximidad del surco cutáneo, lo que reproducirá la sintomatología. La prueba de FALEN consiste en pedirle al paciente que realice la flexión forzada de ambas manos, enfrentándolas por su cara dorsal durante un minuto a efectos de reproducir la sintomatología. Con respecto a alteraciones vasculares, debe señalarse que es importante revisar el adecuado relleno vascular. Esto se hace comprimiendo las uñas y esperando que el lechunguial se torne pálido por falta de sangre. Luego de ello, se retira la presión y se observa el tiempo que demora para adquirir un color normal. Esto ocurre habitualmente en menos de dos segundos. Cuando quiere verificarse la suficiencia del aporte de la arteria cubital a los arcos palmares de la mano, por ejemplo, cuando quiere efectuarse la punción de la arteria radial para obtención de sangre, puede realizarse el test de ALEN, que intenta comprobar la circulación colateral. Se le pide al paciente que coloque la palma de la mano hacia arriba y el examinador comprime simultáneamente ambas arterias, cubital y radial, pidiéndole al paciente que extienda y flexione los dedos. De ello resultará la palidez de la mano por falta de aporte sanguíneo. Luego de ello, se retira la presión de la arteria cubital, y se observa cuánto demora la mano en recuperar su color. Lo normal es que demore unos 7 segundos aproximadamente. Entre 8 y 14 segundos, el resultado es dudoso, y más de 15 segundos, el resultado es negativo. Luego se hace lo propio con la arteria radial. Puede complementarse la prueba utilizando un saturómetro, que mide la concentración de oxígeno capilar. Existen algunas revisiones que indican que el tiempo para considerar positiva la prueba de Allen es de 5 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!